Sean bienvenidos a un tutorial más de Punto de Venta Amazon En este video vamos a aprender como inventariar productos que tenemos registrado en nuestro sistema Obviamente en este inventario incluye revisar las ventas, también revisar los nuevos ingresos que se tuvo durante el mes Entonces vamos a acceder a nuestro sistema y accedemos al área de inventario Desde acá tenemos el primer botoncito para poder revisar el inventario general Acá nos muestra todo el inventario de nuestros productos En la primera columna tenemos la descripción de los productos En la segunda columna tenemos todo lo que se ha vendido en el día En el tercer botoncito tenemos lo que hay en tienda y lo que hay en bodega en la siguiente columna El precio venta, el código de cada producto y si hay imagen que corresponda a cada producto También tenemos la sección o la columna de departamentos para que nosotros nos tomemos la idea A qué departamento pertenece cada producto También a este inventario le podemos imprimir un documento, podemos generarle una suimpresión También podemos generar un documento PDF o si no exportar a una hoja Excel Vamos a exportarlo, como ustedes pueden ver acá está Si aparece desordenado, por ejemplo si les aparece de esta forma Lo único que tienen que hacer es presionar acá y luego calzarlo Y ahí queda, como ven Es de esta manera como ustedes pueden revisar sus productos uno por uno También tenemos la otra sección que dice personalizado Desde acá yo puedo ver nuevamente todo el inventario Pero acá lo que cambia es esta columna En la columna anterior que vimos era para ver lo que se ha vendido en el día Es decir, durante ese día que se revisa el inventario Pero esta sección es diferente ya que me muestra todo lo que se ha vendido durante el mes A partir del último cierre mensual que se hizo O si por primera vez están usando el sistema no se ha realizado ningún cierre Acá me muestra la venta desde que se empezó a usar el sistema Es de esa, esa es la diferencia con el anterior recuadro Y acá es lo mismo, me muestra lo que hay en tienda, lo que hay en precio venta, en código, etc. También yo puedo ver mis productos por departamento Si acá le cambio por ejemplo teclado me muestra todo lo que hay en el departamento de teclado Por ejemplo de redes también acá yo puedo ver Y también puedo imprimir cada búsqueda Si estoy en el departamento de redes yo puedo imprimir lo que hay en el departamento de redes Lo mismo también puedo imprimir una etiqueta si yo estoy usando una impresora térmica También puedo generar un PDF y un documento Excel Es de esa manera como yo puedo revisar producto por producto y cuadrar con mi existencia física También puedo revisar individualmente los productos Desde esta sección tenemos la revisión individual Cada vez que yo entre a esta sección me voy a dar cuenta que acá me va a aparecer el estado Eso significa que este producto está listo para ser revisado También me aparece la última fecha que se hizo el inventario Y me aparece cuántos productos tengo de esta sección para inventariar Si se dan cuenta acá solo tengo tres ¿Por qué razón? Porque estoy en el departamento de redes Si quiero inventariar todo Le borro acá y le doy en buscar Y luego me vengo acá Y ahora sí me muestra todos los productos que tengo en mi sistema Es de esta manera como yo puedo inventariar los productos Bien, para... bueno, todavía no terminamos Para inventariar producto por producto es necesario darle un clic acá Al yo dar un clic en este botoncito aquí se pone en uno Y me marca la fecha de hoy En este caso tengo la fecha igual Porque hace ratito hice un pequeño ensayo antes de grabar este tutorial Entonces, vamos a completar Y si le damos acá en atrás Podemos ver que este producto ya está inventariado Es decir, con el producto sin código 54 Y si yo salgo de este formulario y vuelvo a entrar Ese producto ya no aparece en esta sección Si se dan cuenta, acá ya solo tengo 18 Porque el producto anterior ya fue revisado Vamos a inventariar este otro Nuevamente este otro Y cada vez acá va bajando el producto para inventariar Vamos a cerrar y volver a entrar Como se dan cuenta, ya no me muestran los productos que ya se inventarió Obviamente yo puedo volver a ver esos productos Presionando el botón resetear todo Si presiono este botón Me lo vuelve a dejar todo en cero Como se dan cuenta, acá ya nuevamente tengo el mismo producto Y tengo la misma cantidad de productos para inventariar Es de esa manera como yo puedo revisar uno por uno los productos ¿Qué pasaría si tengo 10 productos revisados? Y solo quiero volver a inventariar un producto Por ejemplo, ahorita inventaría este producto El producto audífono tipo encogible Entonces vamos a copiar Volvemos a entrar Ese producto que se llama auricular encogible O audífono encogible Ya no está Vamos a recuperar ese producto para volver a revisar Es decir, este producto Desde acá yo lo puedo buscar o escribir el código acá Entonces, si el producto ya está inventariado Lógicamente no me va a aparecer en esta sección Si se dan cuenta, no me lo muestra Lo vuelvo a seleccionar Y no me lo muestra Eso significa que ese producto ya fue revisado Entonces, ¿qué hago para recuperar ese producto nuevamente Y volver a inventariarlo? Presiono este botoncito Aceptar Y como ven, este producto ya vuelve a estar en la sección de inventario Eso es para recuperar solo un producto Pero si yo quiero recuperar todo Presiono esto Y todos los productos vuelven a aparecer en la sección de inventario Entonces, voy a explicar cada parte de esta sección Acá me aparecen todos los registros de los productos El código, la garantía, el punto de venta La nota, el precio mayoreo, el precio venta También me muestra un promedio de venta Por ejemplo, si ya vendí dos productos Acá me dice cuál es el promedio que ingresó Obviamente ese promedio tiene que cuadrar con el precio venta Porque si no, el sistema me lo marca También me muestra la existencia actual La existencia actual está dividido en tienda que hay 5 Y en bodega hay 0 La última existencia es de 5 ¿A qué se refiere esto? Esta última existencia se refiere A la existencia que quedó Cuando se hizo el último cierre mensual O si no se ha hecho un cierre mensual Desde que se empezó a utilizar el sistema Cada vez que yo haga un cierre mensual Acá me va a guardar la cantidad de existencia Que había en ese momento Todo tiene que cuadrar Todos estos datos yo los puedo volver a editar Presionando este botón Obviamente este permiso solo lo tienen los administradores Acá yo puedo modificar cada producto individualmente Puedo modificar el precio venta La existencia El precio mayoreo La utilidad Etcétera Todo lo puedo hacer desde acá También puedo agregar más departamentos Desde acá también puedo ver la lista de los productos En forma de tabla Entonces Es de esa manera como se integra esta sección De arriba También están los botones de desplazamiento Si yo no quiero inventariar un determinado producto Lo puedo dejar pendiente Y pasar al siguiente Y así sucesivamente Entonces Es de esta manera como funciona la opción de navegación Bien Ahora pasemos a la parte de abajo Desde esta sección yo puedo ver Todos los productos que se han vendido Desde el último cierre mensual Desde acá puedo ver los productos que se vendió a plazos Si hubo nuevos ingresos Acá van a aparecer Y acá me muestra el resumen De todas las ventas que ha tenido este producto Desde que se empezó a usar el sistema Desde acá yo puedo filtrar Por ejemplo yo quiero ver por fecha Yo puedo acá Colocar un filtro de De entre Por ejemplo yo quiero ver lo que se vendió de fecha 1 Hasta la fecha de hoy Le doy aquí y aceptar Y me lo muestra También puedo eliminar esos filtros O agregar varios filtros a la vez Entonces Es muy bonita esta sección Para O bonito esta sección Para poder Ahí sí que Revisar Cómo va el promedio de venta De cada producto Entonces Vamos a hacer una venta Con este producto Si se dan cuenta En esta sección No me aparece absolutamente nada En venta general Si me aparece Vamos a hacer una venta De este producto Es el código 54 Entonces nos vamos A la sección de venta El código 54 Y vamos a cobrar Y anotamos acá La cantidad Y aceptar Ahora nos vamos A la sección de inventario Desde acá Como pueden ver Acá ya me dice Que ya hay una venta De producto Y acá me dice Que ya la existencia Actual es de 4 Y acá Como pueden ver La existencia anterior Fue de 5 Todo está en orden Porque si se dan cuenta Si acá se vendió uno Ese producto Que se vendió Acá Lo podemos ver Como referencia Pero qué pasaría Si vendo Un producto Más barato Del precio mayoreo Por ejemplo Nuevamente Vamos a trabajar Con este producto El código 54 Vamos a aplicar El precio mayoreo Al aplicar El precio mayoreo El sistema Me lo va a marcar Pero el inventario Va a pasar Vamos a A cobrar Bueno Vamos a A cobrar Que son 75 Quetzales Ahí está Recordemos Que le aplicamos El precio mayoreo Ahora nos vamos A la sección De inventario Como pueden ver Acá me lo marco De color amarillo Por qué razón Porque el sistema Ha detectado Que el promedio No cuadra Ahora yo vengo En esta sección Y veo que si Hubo un descuento Pero acá me indica Que fue Un producto Que se vendió A precio mayoreo Y acá Se indica Cuanto fue Lo que Se le rebajó Pero si yo le doy En completar Si se dan cuenta El inventario Pasa Vamos a resetear Otra vez Ahora Que pasaría Si yo doy Este producto Más barato Que el precio Mayoreo Vamos a probar Nos vamos A la sección De venta Y Nuevamente Vendemos El mismo producto Y vamos a hacer El descuento Acá Vamos a venderlo A 40 Por ejemplo Vamos a darle En cobrar Aquí me dice Que este descuento Está generando Pérdida Pero igual Vamos a continuar Ahí está Operación exitosa Ahora nos vamos A la sección De inventario Acá como se dan cuenta Me muestra Que si Está en amarillo Ahora vamos a darle En completar Como ven Acá me dice Que hay productos Vendidos Muy rebajados Que superan El precio Mayoreo ¿Deseas continuar Con este cierre? Bueno Aquí Si es un usuario O si es el encargado El que está tocando Este Este formulario No va a poder pasar Para que pase Este inventario Tiene que ser Tiene que tener El derecho De administrador Eso significa Que el sistema Lo que hace Es proteger Los movimientos O los productos En este caso Que no se vendan Más barato De lo normal Si le doy en sí Me vuelve a decir Se ha detectado Productos vendidos Más baratos Que el precio Costo Generando pérdidas Para la empresa En este caso Lo di muy barato O sea Más barato Que el precio Costo Entonces me volvió A mostrar este mensaje Entonces Si supera Si supera El precio Mayoreo Solo me muestra El primer mensaje Pero si supera El precio Costo Me vuelve A mostrar Este mensaje En este caso Yo tengo El El usuario De administrador Entonces Si puedo Continuar Con el inventario Vamos a resetear Para continuar Con este ejemplo Es de esa manera Como yo Como el sistema Cumple su función En En ayudarme En este caso A controlar Las ventas Que se hagan Pero siempre Y cuando Yo tengo Que ir A esta sección Al finalizar Cada mes También Si Por ejemplo Si se dan cuenta Acá El sistema Me dice Que la última Existencia Fue de 5 Y actualmente Hay 2 ¿Por qué hay 2? Porque hay Una venta De 3 Esa venta Tiene que ser Justificada En esta sección Si aquí Me dice Que hay 2 Es decir Que faltan 3 Porque la última Existencia Fue de 5 Y aquí Imagínense Que solo Haya 2 Ventas El sistema No me va A pasar Este inventario Porque va A detectar Que hay una Falla O hay un Descuadre De existencia Es decir Que no cuadra Con la última Existencia Porque no Aparecen Las ventas Acá Que se hace En este caso O por qué Surge Esa situación Muchas veces Puede surgir Esta situación Cuando hay Un apagón Mientras está Ingresando Un producto Mientras hay Una venta O puede surgir Por algún Error De apagón En fin Es raro La ocasión En que surge Esta situación Pero si surgiera Entonces Para solucionar Ese problema Lógicamente El administrador Tiene que darle Un clic Acá Y al darle Un clic Acá La venta Se cuadra De forma Automática Y se va A poder Completar Pero si no Se hace Eso La venta No va A poder O mejor Dicho El inventario No se va A poder Completar Entonces Ahora vamos A ingresar Vamos a hacer Un nuevo ingreso De este producto Recordemos Que solo Tenemos dos Vamos a hacer De cuenta Que ingresaron Cinco más Entonces Nos vamos A la sección De registro De producto Seleccionamos Al proveedor Y le damos En nuevo Es el código 54 Vamos a ingresar Cinco más Actualizar Ahí está Ahora nos vamos A la sección De inventario Como se dan cuenta Acá Al presionar Este botón Perdón Este botón Me dice Que ya hay Un nuevo Ingreso Entonces Cada vez Que yo ingrese Nuevas existencias De este producto Me va a aparecer Acá Según la fecha Me aparece Quien lo ingresó Que fecha Cuantos productos Ingresaron Entonces Todo tiene que estar Bien en orden Es de esa manera Como funciona Esta sección Obviamente Esto es Por producto Cada producto Me va a mostrar Sus movimientos Entonces Para eso Funciona Esta sección También puedo agregar Una foto Presionando Doble clic Acá Y agregar Y buscar El producto Entonces Esta sección De inventario Se recomienda Hacerlo Antes de hacer El corte Mensual Recordemos Que mensualmente Hay que hacer Un corte Desde acá Pero antes De hacer Ese corte Tenemos que Revisar Producto Por producto Si queremos Que nuestra tienda Lleve un control Estricto De las existencias Bueno Bien Por ejemplo Yo ya Revisé Vamos a revisarlo Vamos a revisar Todo Le doy en Completar Acá me dice Que se ha Producido un error O sea Se ha vendido Más barato De lo normal Lo que les expliqué Hace ratito Le doy que si Pasar Inventaríamos El siguiente Siguiente Vamos a terminar Este inventario Recordemos Que los demás Productos No Lo hemos Tocado Por lo tanto Van a estar En cero Media vez El producto Está en orden El inventario Va a pasar Normalmente Ahí está El inventario Fue completado Ahora Vamos a cerrar El inventario Mensual Entonces Le doy un clic Acá Si Aquí me pide Que si deseo Eliminar Los registros De ventas Le doy que no Ahí está Todo Se puso En cero Ahora accedemos A la sección De inventario Desde acá Inventario Por unidad Como ven Bueno Aquí los productos No me aparecen Están en cero Pero voy a hacer Que aparezcan Todos nuevamente Presionando Este botón Le voy a resetear Ahí está Aquí ya me aparecen Los 19 productos Nuevamente Si se dan cuenta Esta sección Nuevamente Está en blanco Lo único Que me va a mostrar Bueno Las únicas ventas Que me va a mostrar El sistema Es De la pestañita Ventas generales Desde acá Si voy a ver Todas las ventas Pero las otras secciones Están en blanco ¿Por qué razón? Porque ya iniciamos El otro mes Entonces el sistema A partir de ahorita Me va a empezar A llevar Este control Eso significa Que al finalizar El siguiente mes Acá me va a aparecer Cuánto se vendió Cuántos nuevos ingresos Hubo Y cuántos productos Se vendió a plazo Si estamos Utilizando esta función Entonces Es de esta manera Cómo funciona Esta sección Vamos a Regresar Algo que se me olvidó Explicarles Es De que Cada vez que se hace Un cierre mensual También En esta sección Se vuelven A resetear Se vuelven A resetear Los productos Como pueden notar Está nuevamente En cero Entonces De esta manera Yo puedo Llevar un control Estricto De cada mes Entonces Esperemos que Este tutorial Les sea de mucha utilidad Cualquier duda No dejen De escribirme A mi whatsapp O dejar su comentario Suscríbanse A mi canal Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video